La Asamblea de Madrid ha quedado constituida este martes 8 de junio después de que Partido Popular y Vox hayan cerrado el primer gran acuerdo de la legislatura. El Partido Popular, tal y como exigía Vox, se ha comprometido a presentar en dos meses una reducción en el número de diputados de la Asamblea de Madrid, donde actualmente se sentan 136 diputados. El pacto ha sido confirmado tanto por Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid como por Rocío Monasterio, líder de Vox. Con este acuerdo, ambos partidos se comprometen a reducir la presencia de diputados hasta los 69 representantes. Desde Vox confía en que la medida salga adelante a pesar de que necesitará del apoyo de un partido de izquierdas. Yo que le he oído decir muchas veces a la señora Mónica García que la Asamblea es un despilfaro político con tantos diputados entiendo que no tengan ningún problema en votar a favor. Además, para reducir el tamaño del Parlamento Regional hace falta reformar el Estatuto de Autonomía. Posteriormente, la aprobación debe ser refundada por las Cortes Generales mediante una ley orgánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!